El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más tuvo el conocimiento público de la agresión que recibió la activista nicaragüense Raiza Hopp y Berenice Celedón, hecho ocurrido el sábado 2 de octubre en la ciudad de San José, Costa Rica. Esta es una más de las consecuencias que viven miles de nicaragüenses que se encuentran en el exilio, producto de las graves violaciones a derechos humanos cometidas en Nicaragua desde 2018 y que se mantienen hasta la fecha. Nicaragüenses que han salido a resguardar su vida y en el exilio se han encontrado con inseguridades laborales donde han perdido su vida, secuestros y extorsiones en el caso de las personas que emigran hacia Estados Unidos y hechos ocurridos como este a Raiza Hopp y ocurrido tres veces recientemente acá en Costa Rica. Exhortamos a las autoridades competentes del Estado de Costa Rica una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar quiénes son los autores en su caso y en lo otro ocurrido recientemente. Gracias.